Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, me encantan estos vídeos en los que sabemos mucha información en la que Niantic nos anuncia ya lo que va a pasar en próximos eventos y ya sabemos una de las cosas que más esperábamos, ¿cuándo va a ser el Community Day aniversario? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El 12 y 13 de diciembre, sábado y domingo, está ya al caer Al caer, claro, no queda nada, no queda nada para ese Community Day aniversario ¿Qué es el Community Day aniversario? Es el mejor Community Day del año en Pokémon GO Durante dos días tendremos el spawn de todos los Pokémon que estuvieron en Community Days anteriores Niantic nos dice que los del 2019 y los del 2020 saldrán salvajes y en Rai Ya os informaremos más porque no sabemos más que esto Si queréis que hagamos vídeo exclusivo del Community Day aniversario, ya hicimos dos el año pasado, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer, Clau? Dejar un buen like en este vídeo y os traeremos ese pedazo de vídeo con toda la info de todos los Pokémon que han tenido su Community Day Tanto en el 2019 como en este año, ¿no? Como en el 2020 Sí, ¿y qué pasa con los del 2018, Lio? ¿Qué pasa, Clau? ¿Necesitábamos saberlo? Pues chicos, de momento parece ser que no van a salir de manera salvaje Y por lo tanto tampoco van a aprender sus movimientos exclusivos Pero ya se había filtrado esto hace tiempo que un trabajador de Niantic nos dijo que seguramente en el año 2021 Vamos a tener eventos que iban a permitir que estos Pokémon del 2018 vuelvan a aprender estos movimientos Así que un poquito de calma, ¿vale? Que todo llega, todo llega Bueno, y no solo tenemos la noticia del Community Day aniversario Sino que también sabemos más cosas sobre el evento de las estaciones Sabemos que van a durar tres meses La primera comienza mañana, 1 de diciembre Y va a durar pues hasta el 1 de marzo la primera estación En el hemisferio norte ahora mismo es invierno Tenemos la estación de invierno Por lo tanto vamos a podernos encontrar con Pokémon salvajes relacionados con el invierno Y ya sabemos cuáles son Los estáis viendo en pantalla, ¿vale? Sandryu de Alola, Pulpix de Alola Me gustan mucho los Pokémon que están saliendo, ¿no? E incluso Dirling en su forma de invierno Eso para los que vivamos en el hemisferio norte Pero para los que viváis en el hemisferio sur Tendréis otros Pokémon relacionados con el verano Ya que allí hace calorcito Pues os encontraréis con Growlithe, Shackle, Electric Y también por supuesto con el Dirling forma de verano Mola mucho, ¿eh? Mola muchísimo Y no solamente los Pokémon que estáis viendo en pantalla Sino que más Pokémon, ¿no? Estos son los únicos que Niantic nos dice en el comunicado Pero habrán más Pokémon que salgan de manera salvaje Y os los encontréis con más frecuencia Pregunta, yo vivo en Ecuador, Clau Estoy en Ecuador y ¿cuál me sale a mí? Porque yo no sé dónde estoy Pues a lo mejor os encontráis de ambos hemisferios Ah, un pasito para adelante Un pasito para atrás Pues sí, dependiendo la zona Quizás os encontráis con ambos Pokémon Oye, qué guay eso, ¿no? Ah, que sí, Clau Está chulísimo Luego también van a haber cambios En los huevos de 2 kilómetros Ahora nos vamos a poder encontrar Con Growlithe y Wingull En los de 2 kilómetros Y en los de 5 kilómetros A Baltoid y Ducklet Y luego en los huevos de 5 kilómetros Que nos den de la sincroaventura Vamos a poder conseguir a Shins Oh, todos los lunes, ¿no? Si nos dejamos un espacio ahí en los huecos Y hemos caminado los suficientes kilómetros Chicos, eso yo me despertaba A veces algunas mañanas Y decía No, me han dado huevo de 5 Pues ahora vamos a poder conseguir a Shins Yo no lo tengo en Shiny Así que bueno, sabéis que está disponible Y lo podéis conseguir Y eso sí Ya no nacerán de huevos Sil, Aron y Elgem Así que chicos No los busquéis en los huevitos Porque ya no van a salir ¿Qué más cosas trae este evento de las estaciones? Pues vamos a tener eventos De las diferentes regiones Es decir De la región de Kanto De Yoto De Hoenn De Tesella Ounova De Kalos De Siro Se me olvida alguna No lo sé Son 6, ¿vale? 6 generaciones 6 eventos Que vamos a tener Con todos los Pokémon De estas generaciones Chicos Y también Durante el mes de Diciembre Vamos a tener Solo 2 Mega Rides Por un lado Vamos a tener A Mega Charizard X Y por el otro lado A Mega Abomasnow Solo durante el mes de Diciembre A partir del año que viene En el año nuevo Pues tendremos Nuevas Mega Rides ¿Vale? Y además Mega Charizard X Va a estar potenciado Durante la primera quincena De Diciembre Bueno ¿Qué tan potenciado estará? Pues no lo sabemos Pero interesante ¿No? Solo durante la primera quincena De Diciembre Y hasta aquí Acabaría Lo del evento De celebración De las estaciones Pero hay más cosas ¿Verdad? Temporada 6 De la Go Battle League Que por primera vez En la historia Va a durar un montón De hecho Va a durar El mismo tiempo Que dure La estación ¿Vale? De hecho Va a ser tan larga Que va a tener Dos partes Esta temporada De momento Solo sabemos La primera parte Y las cosas Y los cambios Que llegan Para esta primera parte Sabéis Que por primera vez Vamos a tener 24 rangos Ya no van a ser 10 rangos Sino que pasan a ser 24 ¿Vale? Del rango 1 Al rango 20 Vamos a subir Podríamos decir Que fácil Chicos Porque lo único Que vamos a tener que hacer Es combatir Jugar mucho Ganar ciertos combates De hecho Niantic nos dice Que por ejemplo En el rango 5 En el rango 10 En el rango 15 Y en el rango 19 Simplemente subiremos Al completar Un set de batallas Lo único que necesitamos Para subir de rango En esos rangos Es completar Un set de batallas Hacemos 5 batallas Da igual si ganamos Da igual si perdemos Que ya subimos Al siguiente rango Eso está bien Son rangos especiales ¿No? Rangos facilitos Son rangos fáciles Podríamos decirlo Luego hay que ganar Un cierto número De combates Pero a partir Del rango 20 Esto ya se complica Un poco Porque aquí Ya si llegan Los puntos Chicos Volvemos Al sistema antiguo De puntuación Y en el rango 21 Encima vamos a tener Títulos ya ¿Ah si? En el rango 21 ¿Qué seremos? Ya seremos ace Ace Wow ¿Y cuantos puntos? 2000 necesitamos 2000 puntos Para ser ace En el rango 22 Ya seremos veteranos ¿Vale? Veteranos ¿Te suena bien a ti Ser veterana? ¿Te sientas bien o no? Me gusta Si me gusta Sabía yo Bien Veterana 2500 puntos Chicos Esto es el equivalente Al rango 9 De antes 2500 puntos Luego tenemos El rango 23 Que nos convertimos En expertos Ya del pvp 2750 puntos No está mal Y luego Rango 24 Os convertiréis en mi O sea Seréis Leyendas Obviamente Leyendas Pero tendréis que conseguir 3000 puntos ¿No? 3000 puntos Para ser leyendas Madre mía Si Si Yo solo tengo el título 3000 puntos No he llegado nunca Así que Quizás esta vez Lo tendría que conseguir Y demostrar ¿No? Yo creo que tengo que dar el ejemplo Tendrías que dar el ejemplo Eso es Yo creo que veterano Me sienta bien Clau No Tu tienes que ser la leyenda Siempre Vamos a ver lo que pasa Chicos Y como cada temporada También tenemos Nuevas Recompensas Exacto Tenemos cambios En las recompensas Dependiendo en el rango En el que nos encontremos Tendremos Diferentes recompensas En el rango 5 Vamos a obtener Objetos misteriosos En el rango 10 Vamos a obtener Polvos estelares Y también la ropa De Pikachu libre Rango 15 Caramelos raros Nos van a dar Rango 16 Aquí ya llegan Los iniciales De sexta generación Los iniciales De Kalos En el rango 16 Tenemos a Chespin En el 17 A Fennekin Y en el 18 A Froki Que también los podremos Conseguir en rangos Superiores Después En el rango 19 Tendremos Encuentros con Pokémon Supongo que serán Pokémon más interesantes Que los que hemos visto Hasta ahora Y en el rango 20 Vamos a poder conseguir Al Pokémon legendario Que se encuentre En las incursiones De nivel 5 Y además También Niantic Nos dice Que en la segunda temporada De la Go Battle League Vamos a poder conseguir En el rango 20 A un Pokémon sorpresa Oh No sé cuál será Pero será interesante Supongo ¿no? Será muy guay Seguramente Recordad que hay dos partes Tampoco nos dice Exactamente Cuando va a ser La parte 2 Ni cómo va a ser Yo creo Que no se van a reiniciar Los rangos Yo creo que los rangos Se mantendrán Por lo tanto Habrá mucho tiempo Para intentar alcanzar El rango 24 Y convertiros En leyenda De hecho Vamos a ver El calendario De estas ligas ¿Vale? Empezó ya chicos O empieza en nada En unos minutitos Con la liga super Que va a tener lugar Desde el 30 de noviembre A las 10 de la noche Hasta el 14 de diciembre A las 10 de la noche Hora de España ¿Vale? Luego tendremos La liga ultra Y la copa premier De la liga ultra Que es la copa Sin legendarios En esta misma liga Que va a ser desde el 14 de diciembre Hasta el 28 de diciembre ¿Vale? Luego llegaría La liga master Y aquí se descontrola todo ¿Vale? Se descontrola todo Porque va a tener lugar La liga master Desde el 28 de diciembre Hasta el 4 de enero Pero no solo vamos a tener La liga master Sino que también vamos a tener La copa premier En la liga master Y a la vez También vamos a tener La liga master classic ¿No Clau? La liga master clásica Que significa Que solo vamos a poder utilizar Pokémon hasta nivel 40 ¿No? Los vamos a poder potenciar Hasta el nuevo nivel Hasta nivel 50 Sí, porque sabéis Que ya hay niveles 50 En el juego Y ya se pueden utilizar En PvP Lo cual Bueno, ahí está Si alguien quiere utilizar Su Pokémon nivel 50 Ya puede Pero para que la gente Que no sea tan fuerte Diga Jopeta Yo me meto a pelear En la liga master Y me enfrentan Con un Pokémon nivel 50 A mi pobre ratata Pues Exacto Le ponen la liga master clásica ¿Vale? Pero tampoco os preocupéis Tanto por esto Porque también vamos a tener Una copa En estas fechas En estas mismas fechas Que va a ser la copa De navidad Que va a ser solamente De 1500 Y solo podremos utilizar Pokémon de tipo Normal Planta Eléctrico Hielo Volador Y fantasma ¿Cómo os quedáis chicos? Hay 4 opciones Para combatir Desde el 28 de diciembre Al 4 de enero Es que es muy poco tiempo ¿No? Para probar todo Una locura Y por último Tendremos las 3 ligas Es decir La super La ultra Y la master Más la copa premier De la liga ultra Desde el 4 de enero Al 11 de enero Todas ellas Disponibles Y ya está Aquí acaba el calendario Y aquí acaba el video De hoy también Porque no tenemos Más espacio En la tarjeta De memoria No No puede ser así Tanto video Estimamente Nos están saturando La tarjeta Bueno chicos Esperamos que os haya molado Muchísimo este video Si ha sido así Sabéis que podéis apoyarlo Con un like Muy muy grande No olvidéis de suscribiros Al canal Que nos ayudáis Un montonazo Nosotros nos vamos ya A descansar Muy intenso Estos días Mañana videazo Mañana videazo ¿Estáis listos? Que ganas tengo ya Nada chicos Disfrutar el evento Se apagó Nuestra aventura Es diferente Nuestro mundo Es Algo nuevo Y especial Y si quieres Suscríbete Compártilo Y dale a like Ya